Se lo ha administrado pésimamente, súper mal, porque vemos que es en toda institución, en todo estamento, ya sea como municipios, consejos provinciales, públicos, en definitiva, lo que se han aprovechado es la mayor parte de ecuatorianos es colocarse en cargos públicos, colocar a sus amistades, a sus familiares, intercambiar puestos, y eso ha permitido que casi la mayor parte del dinero, de los recursos del Estado, de los impuestos, de la riqueza del país, se la lleven estas personas. Y por eso es lo que no vemos nada de obra pública, nos referimos a todo, a todo el Estado, a todo el país. No vemos que se resuelvan los problemas, no vemos que haya autoridad que diga, bueno, voy a hacer algo diferente, simplemente lo que tratan es de acomodarse ellos y de acomodar a todos los que ellos puedan, y de esa manera continuar en la política, continuar ganando elecciones. Es por eso que se escucha que hay alcaldes que ganan tres, cuatro, cinco veces y más veces. ¿Por qué ganan? Y si el pueblo dice que no se hace obra, ¿cómo es que ganan elecciones? ¿Compran votos? O sea, ¿qué milagros hacen ellos para ganar elecciones? Vemos que en los municipios casi más del 90% se va en gasto corriente, cero para obras. Igualmente el Estado, aquí se habla de muchas instituciones, de muchas personas que no tienen que tener o pudieron ser creadas, por ejemplo, en el tiempo del correato. Más de 70, 80 ministerios, subsecretarías, zonales, distritales, y no hacen nada. Seguimos con los mismos problemas de siempre. Entonces, allí se va toda la riqueza del país, mi estimado doctor. Señor, aquí hay indolencia de estas personas que administran, particularmente, por ejemplo, que administraron el país. Claro, lo hacen con una… Le digo, por ejemplo, el expresidente Correa. ¿Qué hacía? Crear ministerios para tener su clientela y posteriormente hasta ahora ellos le deben el gran favor de haberse enriquecido, de haber tenido empleo, y de seguir incluso en los cargos públicos hasta el día de hoy, porque es difícil que se los pueda cambiar. Hicieron leyes que cuando entra otro gobierno no se los puede sacar, no se los puede cambiar, ni siquiera cancelar. Entonces, muchas veces se habla de achicar el tamaño del Estado, pero tampoco hay dinero para poderles comprar la renuncia, para poderlos liquidar. Entonces, mire cuánto endeudaron al país. Hicotecaron al país vendiendo toda la riqueza que tenemos, todos los recursos naturales. ¿Cuánto se endeudaron pidiendo préstamos a organismos internacionales? ¿Cuánto dinero sacaron del Seguro Social, de las cooperativas, de la policía, del ejército? O sea, entonces, si se administró el país de esa manera. Yo lo escuchaba al señor Nevod, hoy día creo por allí, que en una grabación, que decía que ¿por qué el presidente no dice la verdad? Que le diga al país cómo está el país. O sea, tienen la sinvergüencería de decir todavía, díganle al país cómo está, si ellos son los causantes de que el país prácticamente esté en la miseria. No hay para pagar sueldos, no hay para salarios, no hay para hacer obras, no hay para salud, no hay para educación, no hay para nada. Cuando hay algún problema, mire mi estimado doctor, como históricamente un terremoto, los fenómenos del niño, ahora la guerra en el país contra la delincuencia, lo que primero se hace es impuestos, impuestos al pueblo. Y me pregunto, ¿y qué hacen los que tienen mucho dinero y han amasado mucho dinero? O sea, ¿cuándo han pagado impuestos? ¿Se perdona intereses? ¿Se perdona deudas? Y así, mi estimado doctor, estamos yo creo que llegando a un país que es difícil de vivirlo, topar los fondos. Por ejemplo, el presidente de la República más está preocupado en otras cosas, en poner, por ejemplo, usted de mañana decía que el hermano de la señora Tamahí, está por allí de embajador. De cónsul. Pero mi estimado doctor, es lo mismo como le aprobaron los movimientos partidos a los hermanos de Moreno cuando está en el poder. El día de mañana va a ser aprobado el movimiento del presidente de la República, de él, entonces ese es el pago que le da la presidenta, o es el pacto que le da la presidenta del Consejo Nacional Electoral para que lo acomoden a su hermano en un gran cargo público. Entonces, eso es lo que los gobiernos hacen. En vez de dedicarse a gobernar, en vez de dedicarse a trabajar en beneficio del pueblo, ellos están esperando, o sea, cómo se pueden reelegir, cómo pueden tener un movimiento ya para poderse lanzar por ese movimiento, y así pasamos todos los tiempos, mi estimado doctor. No, que a usted me parezca mentira, un detalle que parecería vulgar, ¿no? Es decir que no les da vergüenza, ¿no? No les da vergüenza al presidente del país, no les da vergüenza a la presidenta del CNE. Mandaron a su hermano, cogió al presidente, nombró a la hermana de la presidenta, lo envió a Queens, cónsul, sin saber leer ni escribir de lo que es la diplomacia. De lo que es la diplomacia. No sabe absolutamente nada, no tiene idea qué será eso, pero les dan los cargos, como usted dice, mañana legalizados los movimientos. Pobre país, así, ¿no? Pero solo le quito, ayer le escuchaba a la ministra de Inclusión Económica y Social que le decían que la delegada, la zonal del Mies de Loja no tiene perfil. Entonces, ella preguntaba, ¿por qué no tiene perfil? Porque es bachiller, ¿y cuál es el problema? Que sea bachillero. O sea, que el bachiller no tiene derecho a ocupar un alto cargo, le contestó. Entonces, ¿para qué exigen a otros perfiles? Y que cambia la gente. O sea, cuando alguien es de contra, tiene una carpeta con dos, tres maestrías, con un doctorado, con Ph.D. Pero no tiene experiencia, le dice que no puede. No, no, que no tiene perfil, dice. Es lo mismo. No tienen perfil. Es que es lo mismo, dice, en su perfil no existe la experiencia, entonces no puede. Pero los que mandan, sí, tal cual como se ha dicho siempre. Los jefes son los que no saben nada. Los subalteros son los que tienen que saber todo. Por eso es que también se valentonan en los cargos públicos. Dicen, sí, este que ha venido aquí no sabe nada. Pues salen delante de las narices de ellos, salen a tomar café, regresan, se van, no tienen nada. Porque los jefes, las autoridades no saben nada y por eso los someten, se les burlan. Los vuelven sus subordinados a la inversa. Entonces el tema es delicado, doctor. Pero bueno, este país a veces desanima porque parece que nada cambia, ¿no? El maestro solía decir eso. Es necesario que algo cambie para que todo siga igual. Pero doctor, ¿será que ellos tienen la culpa o toda la culpa? ¿O será la culpa de nosotros de ser irresponsables, de elegir cualquier cosa? Por ejemplo, aquí no hay alcalde de Lojas. Casi que la mayor parte de la gente consciente dice, no existe alcalde. No, no se lo vea el alcalde. No hay obras. Pero pregúntele, por ejemplo, a los que le dieron el voto si ellos están conformes. Sí, pero las leyes también hay que reformar, es el código de la democracia. ¿Miren con cuántos votos entran al poder? O sea, ganan una autoridad con poquísima votación. Si usted ve, todos, sumen todos los candidatos. O sea, hay una proliferación. Los candidatos también son muy egoístas. Todo el mundo cree que va a ganar. Entonces prolifera, se dispersan las candidaturas. Entonces obviamente gana el que tiene un poquito más de táctica, de más aceptación. Gana ese, gana ese y pierde todo el pueblo, el pueblo de todas sus aspiraciones, ¿no? De candidaturas. Pierde, pierde porque, no, yo soy el candidato. Y el candidato soy yo y si quieres apóyame. Entonces dice, no hermano, apóyame tú mejor. No, 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 no. Entonces yo voy aparte y así es como vamos perdiendo al país. 725-400, buenos días, le escuchamos. Adelante. Hola Freddy, buenos días, Don Viche, buenos días. Bolívar Loarte, les saluda. Oiga, no se entiende, ¿no? ¿Cómo es que los señores alcaldes ganan elecciones, reelecciones, por dos, tres, cuatro periodos? Y luego se alegan los medios de comunicación para decir que no tienen plata para hacer obras. ¿Cómo ganan las elecciones, mi estimado Viche, los señores alcaldes en la provincia? ¿Qué dinero que utilizan para darle al pueblo para que les den el voto? Y luego llegan al poder y ya no tienen plata. Y ya se quejan. Oiga, al nivel de provincia, por no dar nombres y apellidos. Pero primero va una familia, luego va la otra familia. Y luego la otra familia. Sí, mirá lo que pasó acá en Loja. Similar. El uno va, el uno es bueno y el otro es malo. Y sin embargo pasa el tiempo y no hay obras en las parroquias y en los cantones. Vea, el señor alcalde de Espíndola debe meter ficha para que se den los trabajos lo más pronto posible, los estudios de la vía Jimbura-Malusa. Vea, Freddy, doctor Viche, usted que conoce la provincia. Teniendo esa vía de acceso, vea, la parte norte del Perú está asfaltada. Falta la parte sur del Ecuador. En la parte norte tenemos la fiesta del señor de la Vaca o de la Buena Muerta. A ver si me ayuda con eso, Viche. Uniríamos con la caravana que tiene, con la prevención que tenemos acá en Loja, con la reina del Cisne. El norte del Perú y el sur del Ecuador. Vea usted cómo sería esa cadena para mover la parte económica de nuestra gente al sector rural. Sería increíble. ¿Qué es lo que falta, mi estimado Freddy? ¿Voluntad? Voluntad nada más, porque la parte norte del Perú ya lo tiene. Pero en la parte sur del Ecuador ya han pasado cuantas administraciones en la alcaldía de Espíndola, de estos hermosos cantores, pero nadie le ha puesto el cascadero al gato. Freddy, una buena mañana. A usted también. Doctor. Esa es la realidad. Es por lo que se lleva todo el presupuesto en sueldos y en otras cosas. Y por eso se dice que no hay ninguna obra. Yo creo, mire, por la parte del Perú, las carreteras expeditas y solamente faltaba la contraparte en todos los sectores. Y hablamos aquí de la situación de Zumba, también es lo mismo. Acá para conectar a Yabaca y todo el sector de Jimbura, de Espíndola, es igual. Entonces, mire, ya no depende también de las autoridades, mejor dicho, de la incapacidad de las autoridades. Yo creo que, como siempre yo digo, siempre nos vamos a equivocar dando el voto. No puede ser posible que, como yo decía, hayan alcaldes que hayan estado cuatro o cinco veces y todavía vengan a un medio de comunicación a ofanarse, que ellos han sido electos cuatro veces por el apoyo del pueblo cuatro veces. Pero me daría vergüenza decir que no se han resuelto los problemas de su sector, pero es cierto, que mejor han hecho daño, como aquí. Por ejemplo, viene el señor José Bolívar Castillo a decir que él ha sido cuatro veces, dos, tres veces asambleísta. Oiga, si los graves problemas que existen en Lojas del Agua Potable, hable de Plan Regenerar y tantas otras situaciones, es por culpa de este señor. Y todavía tiene la sinvergoncería de venir a un medio a tratar de justificar, de pedir entrevistas para justificar, como que si fuéramos nosotros ya, pues discúlpenme, tontitos ya, de que no nos damos cuenta de lo que está pasando o lo que ha pasado. Entonces, pero siempre habrá un sector, mi estimado doctor, de gente irresponsable, de gente indolente, que no sé cuál es el pensamiento de ellos, cuál es la idea de ellos de ver una ciudad destrozada, como que son hasta, creo, masoquistas, que se ríen con el dolor de los demás cuando no hay agua, cuando no hay obras. Entonces, esa creo que es la irresponsabilidad que tenemos los ecuatorianos, los lojanos, gente de la provincia, de elegir gente de esta calidad. Dice este amigo mío, querido amigo mío, dice, buenos días Freddy, dice, la diferencia entre el hoja y el oro, inmediatamente levantan el asfalto que medio se ha dañado en el tramo Santa Rosa Machala. Me envía la fotografía de lo que están trabajando este rato. Iba con la señal de Radio Bacana. Y mire usted, es la verdad, esa es la diferencia. Nosotros nos comimos la provincia, así la provincia, cantones, todos los 16 cantones nos los hemos comido en el pasado con estas equivocaciones letales que hemos tenido. Pues ya qué podemos hacer si no aprender la lección. Doctor, usted es el nuevo presidente de Construye, es un partido, un movimiento político, puede recordarnos, por favor. Sí, es un movimiento, listas 25. Totalmente reconocido, ¿no? Totalmente reconocido. Ya. Y en las elecciones seccionales del 2023, se ganaron algunas alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, y es un partido, un movimiento que está en total cambio, crecimiento, fortaleciéndose en todos los sectores, más que todo con gente joven, con nuevas ideas, con nuevos propósitos, nuevos pensamientos, nueva manera de pensar, o mejor dicho, pensar diferente, qué quieren para este Ecuador. Y es por eso de que nosotros hemos aceptado, mi señor doctor y ciudadanía, el reto de conducir el movimiento, creo, en la provincia de Loja. Y gracias, gracias por la confianza que nos ha dado la dirigencia nacional, encabezada por la doctora María Paula Romo, por el doctor Iván Grande y los demás dirigentes. Pero eso también no es, pues, algo casual, o de la noche a la mañana. Es un trabajo, mi estimado doctor, político que se ha hecho prácticamente de toda la vida. Últimamente, hay que aclarar también que, si hablamos personalmente, en el único partido que yo fui afiliado, fue en el partido rondosista ecuatoriano, que desapareció. Luego, apoyamos al movimiento, creo, por espacio de 12 años, pero también como colectivos, como independientes, no, como totalmente como independientes. Luego, en las últimas elecciones, también estuvimos en la primera vuelta apoyándolo a Fernando Bellavicencio, con el movimiento… Como colectivos. Como colectivos, como la unión de colectivos por la democracia que se formó hace un tiempo atrás. Y gracias, pues, a ese trabajo que se ha hecho, hemos sido valorados, hemos sido, yo creo que a lo mejor nos han visto cómo trabajamos, cómo hemos crecido a nivel incluso de la provincia, porque hay una estructura, hay muchas, muchos compañeros, muchos amigos que militan, que militaban, en este caso, en los colectivos, ya sea como amigos, como adherentes, como simpatizantes. Y eso es, pues, lo que se han fijado, se fijaron, pues, la dirigencia nacional, porque hemos, yo creo, trascendido, no sólo aquí a nivel de la provincia, sino a nivel del país, sobre el trabajo importante. Y un trabajo desprendido que lo hemos hecho. Siempre nosotros hemos estado luchando contra la corrupción, tratando de dar ideas, si es posible, soluciones, y apoyando, más que todo, tendencias que han estado siempre, a lo mejor, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y el cambio que necesitamos para este país. Hay una persona en la línea, 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor. Yo quiero preguntarle al señor Flores, tanto que hablaba, despotricaba en contra de los correístas, y hoy en día se encuentra dirigiendo un movimiento prácticamente adherente al partido correísta. No entiendo cómo puede haber una persona así, con una doble moral, un doble discurso, ¿no? Ahora sí ya sale a defender, que ha estado trabajando y todo, pero despotricaba contra los correístas, y María Paula Romo, una correísta a muerte. Si habla de moral, yo creo que para hablar con esa palabra, primeramente tiene que uno pensar si tiene la moral para poderlo decir. Gracias a mí, la ciudadanía me conoce, cómo me he conducido, cómo me he manejado, y es totalmente falso que el movimiento Construye ha sido colaborador o aliado al correísmo. A lo mejor algún tiempo, yo creo que cuando había el movimiento ruptura de los 25, se apoyó al inicio, creo que apoyaron ellos al expresidente Correa o a la Revolución Ciudadana, pero también recordarle al caballero que a lo mejor también está respirando por la herida. Doctor, ¿puedo interrumpirlo? Solo un segundo, si es tan amable. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, buenos días, por favor, buenos días, yo relato. Primero, yo creo que sí tengo la moral, la ética muy alta para poder hacer alguna crítica. Segundo, el movimiento Construye, pues, recién, doctor, así que no lo quiera afectar del correísmo. Pero una pregunta súper sencilla, ¿qué se siente formar parte de un movimiento en que la principal dirigente del partido ha sido acusada del reparto de hospitales? Por muchas situaciones, no se encuentra aquí en el país. Suplenido, doctor, muchas gracias. Bueno, culmino con la primera pregunta. Le decía que, ¿por qué los correístas, y principalmente el expresidente Correa, la odia a la señora María Paula Romo y la ha tratado de perseguir? ¿Por qué fue prácticamente el bastión, la fortaleza del expresidente Moreno cuando estuvo de ministra de gobierno para que no sea destituido? Ella fue prácticamente el baluarte, el apoyo que tuvo el presidente Moreno. Es por eso es que los correístas, como el doctor George y el otro señor también que habla, no la quieren y tratan de perseguirle y tratan de indilgarle situaciones que ellos quisieron hacer. ¿Quién estaba combatiendo y quién estaba denunciando el reparto de hospitales? No es que la doctora María Paula Romo estaba repartiendo. Estaba denunciando que se repartían los excorreístas, funcionarios públicos, ministros, los hospitales y los negociados que hay. Por eso ahora, mi estimado doctor George, las denuncias. Usted cuando prende un medio de comunicación, ya sea radio, televisión, lo primero que hacen es de las tremendas denuncias que hay en todas las instituciones que manejó el Correato. Entonces, no me venga ahora con el cuento de decir, mire, ¿cómo se siente? Yo me siento súper bien, porque se trata de una persona honesta, una persona valiente, una mujer valiente, una líder que el país necesita. Si no ha sido por ella, prácticamente al expresidente Moreno lo destituían, porque es lo que querían los correatistas. Es por eso que ahora no lo perdonan ni al expresidente Moreno, que dice que los ha traicionado, igualmente a la doctora María Paula Romo, como al general Carrillo, y a otros que estuvieron apoyándolo al gobierno, estuvieron trabajando en el gobierno del señor Moreno. Ya, hay una persona en la línea. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Yo ya voy, verdad, por felicitarlo al doctor Vicente Flores, y decirle, pues, de que a veces no debe por ningún concepto hacer caso a esos correalistas que no tienen calidad moral, porque si tuvieran un poquito de calidad moral, tuvieran vergüenza y exigieran que el prófugo de la justicia, el delincuente de Correa, venga a dar la cara. Ahora, por favor, la señora Romo, si bien pudo haber apoyado a cualquier gobierno, ella tiene su dignidad de haber salido, de haber salido a tiempo, y de todo lo que le acusen, uno de los que llamó, creo, es hasta abogado, aunque nunca creo lo he visto ejercer, pero creo que es hasta abogado. Él debe saber que toda persona se lo puede declarar delincuente cuando ya tiene alguna sentencia ejecutoriada. De ahí por denuncias, de lo que sea, nunca, nunca, nunca se lo puede juzgar a una persona. Sí sacar la cara por la señora Romo, pero yo a la gente que conozco como Aviche Flores, son personas intachables, son unas personas impolutas, que jamás ninguna persona puede decir de la dignidad de ellos. Entonces yo sí pienso que esa gente que ya debe primero pensar quién es su máximo líder, el delincuente prófugo de la justicia, y no ponerse a discutir. Ya, doctor, solo un segundo, para agradecer los varios mensajes de preocupación del Valle de la Longevidad, escriben de todos lados de Maracato, de Ilcabamba, diciendo que hay intermitencia en la señal de Radio Bacana. Sí, efectivamente, pues hay problemas ahí, pero ya estamos como el gobierno también, pero es la verdad, nosotros les damos responsabilidad porque hay problemas en el suministro de energía, es decir, la empresa tiene problemas intermitentes de la suspensión de la energía y a su vez la empresa eléctrica pues atribuye a una cantidad de ardillas que están saltando, que hay ahora frutos y golpean a la red de transmisión y generan estos problemas, ¿no? Entonces eso quiero decirles a la cantidad de amigos que he agradecido que estoy por su enorme preocupación. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Doctor Freddy, un buen día a usted, al señor Flores, a los oyentes de Radio Bacana. Yo creo que, bueno, yo soy una persona que tengo 70 años, y yo al señor Flores lo conozco, viene desde un populismo de Roldo Sista, CBP, hoy, y él siempre está en todo lado, y yo creo que las personas que hacen política es por impuesto y por ir a la burocracia, no es por ir a la burocracia, eso es todo. Yo creo que, digamos, lo que estamos en general ya no nos dejamos engañar, porque sabemos que todos ellos están por un día, que nada más. Y muchas gracias. Muy bien, a usted también. Doctor Ferrer, yo no quisiera contestar estas clases de por qué son preguntas, razonamientos vagos. Decir que yo he estado militando en algunos partidos y que lo hago por un cargo público, lo hago por dinero. Yo quisiera que el caballero que hable diga en qué cargos públicos he estado. Y dígame también cómo me he beneficiado yo de la política. Porque es fácil hablar. Cada vez llama el señor que he estado yo en el Partido Roldo Sista. Sí, yo estuve. No me da vergüenza porque el que debe tener vergüenza el que comete errores. A lo mejor dirigentes, líderes del Partido Roldo Sista cometieron muchos errores. A lo mejor situaciones de corrupción y tanta cosa. Pero mi conciencia está limpia porque yo me he manejado de otra manera. Así que con esos discursos que yo creo que dice el señor que tiene 70 años, por lo menos trate de razonar bien. Yo creo que una persona que tiene esa edad debe ser un sabio. Debe atentar con prudencia, con sabiduría. No hablar cosas que ni siquiera le constan. Yo sí quisiera que el señor vuelva a llamar y diga, a ver, ¿en qué cargos públicos he estado? Que dice que yo he estado por cargos burocráticos. A mí me han ofrecido muchos cargos burocráticos y no he aceptado, señor. O sea, no he aceptado. Porque gracias a Dios tengo mi trabajo. Entonces, mire, yo decía que uno se pasa el tiempo contestando estas situaciones de gente que no aporten nada. Doctor, gente no aporten nada. O sea, por ejemplo, son preguntas, digo, vagas, preguntas con odio, con revanchas, con envidias, con tantas otras situaciones. En vez de decir, bueno, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Yo, a lo mejor, mi estimado doctor, yo he estado en la política más de, creo que unos 45 años en la política. ¿Y cuántos en el CFP? No he estado en el CFP. Pues que el señor dijo que he estado en el CFP. A ver, con tal, por ahí alguien le dijo, dile esto, llámalo y oféndelo de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ahí obligan a que uno, en efecto, mejor asuma la conversación. Por eso es que hay gente que viene aquí y me propone, y lo digo públicamente, y yo les acepto con el mayor agrado, siempre lo digo en privado. Y dicen, por favor, no será muchas llamadas de gente que irrespeta. ¿Sin llamadas? Sin llamadas. Encantado de la vida. Sin llamadas. Porque es cierto, hay gente que se expone, que se expone a este tipo de vejámenes, que no tienen ni sonido. Imagínense, ¿cuánto ha estado en el CFP? Entonces, contamina, este señor contamina diciendo esas cosas, diciendo mentiras, diciendo mentiras. Entonces, otra cosa es tan edificante. Mire, yo lo recuerdo al doctor Sinte Flores cuando estuvo en el CFP del año tal, al año tal, estuvo ahí. Y me dice, otra cosa está siendo una referencia de su biografía, de la historia, es un archivo ahí que hay, y pues no hay cómo negarlo. Pero se inventa con tal de hacer daño y que se vaya lo que salga. Esa es la cultura en Loja a veces que apena, ¿no? Entonces, yo también me denigro, me desprestigio aquí en el programa. Todos, entonces todos, doctor, todos nos desprestigiamos. Entonces, ¿qué toca? Mejor aquí, face to face. Pero, doctor, yo creo que a mí me encantan las llamadas, porque también hay personas que tienen rabo de paja que no les gustan las llamaditas, o sea, para que no les digan la verdad. A mí no, conmigo no hay ningún problema las llamadas, pero son que sean llamadas que aporten, porque hay sintonía, mire, Radio Bacana tiene una sintonía inmensa. Entonces, hacer estas llamadas que no aportan en nada, como decía el doctor, el maestro Enson Neira, cuando él a veces tal cosa dice, eso no me aporta en nada. Y en verdad, uno cuando lee un artículo, cuando lee la prensa, cuando lee algo, o sea, es algo que le vaya a aportar, o sea, no algo que lo va a denigrar. Bueno, doctor, lo que pasa, doctor Flores, lo que pasa es que efectivamente, y fíjese cuánto tiempo se consume aclarando esto. Entonces, usted está al frente de esta organización política y se viene un trabajo arduo porque estamos en tiempo de elecciones ya. Exactamente. Sin parar, sin parar. Sí, sí, mire, bueno, para nosotros no es tan difícil, mi señor doctor, porque le decía yo que tenemos muchas amistades, simpatizantes de los colectivos, amigos, incluso de otros partidos políticos. Hablemos gente de Creo, gente incluso ahora también de ADN. Pero tendrá cuidado de una cosa, tendrá cuidado de una cosa. Entonces, corre el rumor de que el presidente Novoa gana las elecciones, gana todo el mundo, ahora sí vamos a ADN, la gente de esa revista no olvide, querido doctor. Sí, pero también… Entonces, corre el rumor de que el presidente Novoa va a perder las elecciones, todo el mundo se aparta. Pero hay una situación, mi señor doctor, hay que aclarar también un tema. Mire, por ejemplo, ¿cuál fue la primera decepción que tuvo la gente que votó por Novoa? Pactar con los correístas. Y si le da el voto de nuevo, va a seguir en lo mismo. La gente que trabajó, la gente que anda atrás a lo mejor por un carguito, por alguna situación, no se lo regresa ni a ver. O si no, preguntémonos, mi estimado doctor, ¿quiénes están ingresando a la función pública? Entonces, yo creo que la gente no va a ser tontita de coger y decirle, vamos a seguir apoyando. Claro, el señor se portó bien con nosotros, es solidario, es grato con la gente, es agradecido con la gente, vamos a seguir. No, 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 aquí hay muchas situaciones, por ejemplo, de cómo se están dando los cargos públicos. Pero estamos cayendo a lo mismo, Huerta. Entonces, por eso es que el correísmo triunfa, porque el correísmo entendió que el socialcristianismo perduró en el tiempo, porque los socialcristianos eran muy solidarios en los cargos públicos. Entonces, vino el correísmo y dijo, eso es un éxito, hay que ser tonto para no entender, hay que meter gente. Es lo mismo que hicieron los exalcaldes de Loja, y lo que siguen haciendo todos los alcaldes en la provincia. Meten gente y meten gente. Eso se llama clientelismo político. Pero doctor, el correísmo, y eso sí hay que hasta admirarse y felicitarlos, ellos metían a su gente. Metían a su gente. En cambio, pregúntele a Lazo si metió a su gente. Pregúntele a Novoa si mete a su gente. Entonces, yo creo que hay que ver de otra manera. Usted está estimulándolo a Novoa. Le está diciendo, meta a su gente, haga como hizo Correa, haga como hizo el socialcristianismo, y verán cómo tienen gente. Pero no debe ser, estamos condenando de que están llenando las instituciones de gente. Ahora vuelto, usted lo está diciendo. No, 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 yo no digo, doctor, hay que hacer una aclaración. Yo no digo que llene a las instituciones de gente, pero que cambie. No puede ser, por ejemplo, que hablemos, el director zonal de educación, correísta, que estuvo en la administración de Correa, ahora se ha premiado en el gobierno de Novoa, habiendo más cuadros que lo apoyaron. A eso voy yo, porque claro, yo estoy en contra que se esté metiendo gente por ayudar o por tener clientelismo. Eso se ha criticado y se va a criticar. Lo importante es que vaya gente también que está en la tendencia, que apoyó. Hay mucha gente preparada. Se decía, por ejemplo, en el tiempo de Lazo que no había gente preparada. Yo tenía, como siento, había gente más preparada de la que estaba. Ahora, si no preguntémonos, la señora que está ahora en el MIES, que es bachillera, preguntemos si hay alguna persona que milite que no tenga una carpeta superior a esta señora, pero preguntemos de dónde nacieron ellos. Pero claro, que ahí viene el asunto del clientelismo electoral, doctor. Entonces, mejor lo dejo al que estaba, pues. Era un hombre muy formado, una enorme calificación en su trabajo, el ingeniero Moreno. Bueno, entonces, este país, no, como somos de otro gobierno, metamos y a nuestra propia gente. Es que caemos en lo que usted dice. Entonces, metamos a nuestra propia gente. ¿Por qué metieron a nuestra propia gente? Si este hombre tiene una calificación buena en el trabajo. Dejémoslo ahí. El tema ese. No, es que este es de Lazo. Y dejan a todos los distritales. Dejan, cuando aquí en este país hay que quitar a todos los distritales, porque la vida se vivía bien con un director provincial de educación. Así es. Así era y así fue siempre. Se vivía bien. Con un director de salud. Con un solo director de obras públicas. No. Subsecretarios. Vices ministros. No. Distrital de obras públicas. Y no tenemos un hueco tapado. Por favor, o sea, ¿por qué no podemos entender? Igual del MIES, del IFA, cáncer del IFA, una sola directora del IFA. ¿Por qué no podemos entender, sobre todo, la gente, amigos míos, desde el corrido, ¿cómo no pueden entender el daño que causó, el daño fenomenal que se hizo? Por ejemplo, hay un montón de distritales en Loja. Vaya a ver usted, es una burocracia infernal. Que pudiendo ser esas partidas para profesores de escuelas unitarias, de escuelas que están creándose. No. Vamos con burocracia. Jefes con carro a la puerta, chofer a la puerta, ganando enormes sueldos. Pero por eso. ¿Cómo no lo van a empobrecer a este país? Pero por eso, doctor. Pero ¿quién empobreció a eso? Pero por eso mismo, doctor. Primeramente, ¿quién creó eso? Y luego, ¿quién mantiene eso? Porque yo decía al inicio, doctor, ¿cómo puede ser posible que cuando pase alguna catástrofe, algún problema, se necesite dinero? Primero, al bolsillo de impuestos. O sea, ¿por qué no tratan de quitar tantas subsecretarías, tantos puestos? Que se puede ahorrar siquiera un 20, un 30% del presupuesto que se asigna. Usted y yo estamos hablando este rato, empieza a llegar la gente, empieza a moverse gente este rato en la asamblea. Para que vea usted, podemos amanecernos los dos chillando, protestando, pero las papas se cuecen allá en la asamblea. Este rato están ya llegando al recinto legislativo, todos los legisladores para la asamblea, para clavarnos la puñalada del IVA. Mientras no haya esa austeridad del gobierno de tener cantidad de distritales en educación, cantidad de distritales en obras públicas y el resultado es cero, ningún ciudadano responsable que diga, hermano, es que necesitamos el dinero. Bueno, sí, pero tienen que dar muestras de responsabilidad, de austeridad, de buen manejo, de la cosa pública. Esto no es plata de ellos, es plata de todo el territorio ecuatoriano, de pobres niños que están en las escuelas, colegios, en las universidades, preparándose. Ellos sí deberían estar en guardia, sabiendo qué es lo que se viene, una economía recesiva, cada vez más impuestos y más impuestos. Y lo que decía un amigo, doctor, y aprovecho, esto es un anticipo. ¿Cómo no pueden entender los legisladores y el gobierno? Que no se trata de subir del 12 al 15% porque somos el país que tenemos el más bajo impuesto. Es el país más impuestero del mundo. Es el país más impuestero del mundo. Usted paga el IVA, pero emprenda en cualquier cosa y vea cuántos impuestos más se le llevan. Imagínense el municipio, no es solo con este alcalde, sino que ha sido un modus operandi. Si usted quiere hacer una transferencia de dominio, una venta de casa, usted tiene que ir a pagarle todo el impuesto de regenerar por toda la vida, es decir, por todo el tiempo que falta. Oye, pero yo estoy al día, en este año te estoy pagando. No, 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 no. Me tienes que pagar por todos los años que estás debiendo, que se va a deber. Qué increíble. Pero, hombre, no, no. Entonces no hay permiso. Entonces así le sacan a usted los ojos en este país por todo es impuestos. Y eso nadie razona, ni los asambleístas, ni el gobierno, ni nadie dice nada, ni las cámaras defienden, nadie dice calladitos. Es el país más impuestero del mundo, doctor. Hágame el favor, aquí, vaya a ver aquí. Si yo nomás me pusiera, como dijo un amigo, hizo los dedos así, por esta radio. O sea, chiquitito, dijo que era una empresita así. Y allá fue mejor, no, es microscópica. Comparado con las empresas que sí generan trabajo, empleo y pagan impuestos. Entonces, aquí nomás, hay que ir todos los meses a pagarle al hotel. Todos los meses hay que irle a pagar al hotel. Hay que pagar aquí patente, patente. Si ganas más, pagas más. Si ganas menos, pagas menos. Hay que ir a pagar al SRI, todos los meses al SRI. Cualquier impuesto, cualquier actividad económica quiere hacer usted más impuestos, más impuestos, más impuestos, tasas. Hay gente que está huyendo de loca de matricular carros, se van al oriente para no pagar la tasa del gobierno provincial. Y lo que es más doloroso, señor alcalde, como usted no oye nada, no escucha nada, funcionarios de matriculación recomiendan, incluso ya hacen los trámites y le dice, si quieres te ayudo para matricularte el carro en otra provincia para que no pagues tanto, que estás pagando aquello. A mí me parece antipatria eso de uno no pagar aquí en Loja, aunque sea caro, abusivo, pero aquí estamos rodando, aquí vivimos, aquí hay que de todas maneras contribuir. Es que eso, mi estimado doctor, es la evasión que se hace. Y lo criminal del gobierno, ¿cuál fue el primer decreto o la primera actitud del gobierno? Bajarles, quitarles, perdonarles los intereses, los impuestos a los grandes evasores. Eso es lo peor que hizo el gobierno. Entonces, usted dice, por ejemplo, aquí es el país más impuestero. Y se cobran impuestos, discúlpeme, a personas que casi no tienen ninguna clase de ganancias. Usted sabe que aquí prácticamente la mayor parte de negocios, de emprendimientos, vive del día a día. Y más aún pagar impuestos, más aún pagar al municipio, consejo provincial, bomberos y tantas otras cosas, al Estado, al IVA, o sea, lo tienen ahorcado prácticamente al pueblo. Y el gobierno o los gobiernos, en todos sentidos, son indolentes con la ciudadanía. Ellos no saben si el ciudadano tiene o no tiene para pagar el impuesto. Doctor, nos despedimos. Este mensaje que le envía el exasambleísta Bayron Maldonado. Le dice, estimado doctor, lo más seguro es que el informe, tanto de mayoría y de minoría, no tengan los votos. Por tanto, el proyecto entrará por el Ministerio de la Ley, casi seguro. Saludos al doctor Vicente, muchos éxitos en el proyecto político. Eso, por ejemplo, mire, ese es un pacto. Aquí están hablando quién habla más bonito inglés, quién habla mejor inglés, si es Novoa, si es Correa. Y hay pacto para que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto de, mejor dicho, el impuesto al IVA, la subida al IVA. Así nos tienen engañados, mi estimado doctor, según ellos están peleándose, están discutiendo todo el mundo. Por ejemplo, usted prende un medio, se habla solamente de eso. Muchísimas gracias.